La esposa del presidente Roldó llegó a esa zona del suburbio porteño acompañada del prefecto provincial del Guaya, seguido Chiribogaparra y otras autoridades seccionales. La concentración tenía por finalidad exteriorizar el agrado de ese populoso sector para con el gobierno por la promulgación del decreto, la y mediante el cual se autorizó a la municipalidad a venderles los terrenos que ocupan a 10 sucres el metro cuadrado. Esta fue una parte saliente de la intervención de la primera dama en esa concentración. Pese a todos los embates, pese a todos los embates de las estructuras que piensan que no deben de ser cambiadas y que sin embargo todos los días preguntan ¿dónde está el cambio? Aquí está el cambio compañeros, en vuestra actitud, en vuestra presencia. En la presencia de los representantes de un presidente que no se aísla, de un presidente que permanentemente dialoga con el pueblo que lo ha elegido, que permanentemente combate por las causas de ese pueblo, que permanentemente está dando solución a los problemas prioritarios, como la solución que está dando de la venta de los terrenos del Guasmo a 10 sucres el metro cuadrado. ¡Gracias! 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 El presidente de la república decide que su alianza es con el pueblo que lo ha elegido, decide que su alianza es con los sectores marginados, decide que su alianza es con las expresiones más puras de la democracia representativa, de una democracia que se hace palpable a cada momento, cuando concurrimos con ustedes, cuando estamos en todas y cada una de las latitudes de la patria, cuando se están dando soluciones definitivas a los problemas que se han planteado. Pero estas soluciones no son soluciones fáciles, no son simples plumazos que el ejecutivo tiene que trazar, son soluciones acordes con la técnica, acordes con los estudios realizados a través de los ministerios respectivos. Es por eso que yo a las peticiones concretas que el compañero ha formulado, yo le contesto que todos y cada uno de los organismos del Estado están trabajando por esa solución definitiva.